Música ¿Quién estaré compitiendo contra la 3 Influencer Más? Y a ver quién mete más gente en su directo Entraréis en el sorteo de pasar una tarde conmigo Tengo muchas ganas de que ganemos y muchas ganas de probar el nuevo Citroën Ami Música Música Súper funcional para ir por la ciudad para gente joven como yo Es que es eléctrico y sobre todo porque es muy cuco Es como súper llamativo Muy heavy la verdad y está muy guapo Yo creo que ya sé alguien que se lo va a comprar ¿verdad? Música Música